¡Hola! ¡Fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien hoy. Bienvenidos a un vídeo nuevo en este su canal favorito paranormal y si no, pues se va a volver uno de sus canales favoritos paranormales. Y bueno, espero que les haya gustado mucho la introducción y bueno, el intro, el outro, todo lo nuevo que estamos aquí en el canal, la nueva imagen, tenemos nuevo banner, también nuevas portadas en lo que es Facebook, Twitter y todo esto. Yo estoy muy contenta y quedé súper satisfecha con todo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un caso que dentro, bueno, yo busqué porque a mí me gusta como buscar si muchas personas hablaron de lo mismo y demás. Aunque cada quien, cada youtuber o cada creador de contenido, pues le ponen como que su toque personal, ¿verdad? Pero yo googleé a ver si este caso era muy muy conocido y no lo es. Bueno, en inglés sí, porque este caso se dio en Estados Unidos, pero traducido al español creo que no hay muchos. Hay uno que otro podcast, uno que otro vídeo, pero no muchísimos. Entonces yo dije, yo se los quiero traer a mis fantasmitas. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de la granja, se llama Fox Hollow Farm o de Herb Baumeister, creo que sí lo estoy pronunciando bien. Y de los fantasmas que se encuentran en esta granja y el por qué los llevo a estar tantos fantasmas en esta granja. Ok, antes de comenzar por aquí van a estar apareciendo mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, en todos lados tienen contenido diario. Y yo les recomiendo, síganme por Instagram porque justo ahorita, o sea, antes de lo que yo estaba preparando aquí mis cosas para ponerme a grabar, lo que me estaba maquillando y demás, ocurrieron ciertas cosas, o sea, Chuck anda al ataque mucho, muchísimo. Me abrieron puertas, cerraron todo y yo lo tengo grabado en historias de Instagram. Entonces, si ahorita están viendo esto, todavía pueden ir a verlo. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Y pues bueno, ahora sí, antes de comenzar, recuerden nada más suscribirse antes de que se vayan, si no, pues Chuck va a ir a sus casas y les va a picar a su teléfono, a su computadora y van a hacer que se suscriban automáticamente, ¿ok? Los quiero mucho y ahora sí, vámonos adelante con este videoín. Ok, así que, como les dije, el caso de hoy se dio en Indianapolis, Estados Unidos, en los años de 1947. Bueno, ahí empezó todo, ok, pero el caso se dio un poquito más adelante. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en una propiedad de una familia llamada Fox Hollow Farm, o sea, farm es de granja, o sea, la granja se llamaba Fox Hollow, fue una granja enorme, o sea, tenía como, pues sí, mucha propiedad y era propiedad de la familia de Herb Baumeister. Creo que sí estoy pronunciando bien el nombre, pero bueno, ok, aquí vivió Herb, ahí nació, ahí vivió y su infancia todo corrió como normal, ¿ok? Recuerden, se llamaba Herb, ¿ok? Porque más adelante les voy a dar un apodo que le decían, pero su nombre es Herb Baumeister. Ok, entonces él nació en Estados Unidos, en el estado de Indianapolis, el 7 de enero de 1947 y como les dije, su infancia fue súper normal. No crean que tuvo una infancia como en otras veces lo hemos visto, pues de que tiene una infancia súper, pues muy fea y pues por eso pasan cosas más adelante. Pero no, en él transcurrió todo, todo muy bien. De hecho, no hay como algún evento que haya disparado así como que lo que pasó después, entonces, pues no. Pero bueno, en su adolescencia fue cuando todo empieza como a estar un poco extraño porque él ya empezó a ser diferente y no diferente bien, sino diferente mal. Porque los de su edad, todos así como que pues normales, ya saben, uno se mete en problemas, quiera o no, en la adolescencia, pero él le gustaba jugar con animales muertos, o sea, jugar con animales muertos. En la escuela le gustaba orinarse en los escritorios de sus compañeros y de sus maestros, o sea, ya eran como unos comportamientos un poco pues ya no tan naturales de su edad. Entonces como que empezaba a preocupar un poco, pero bueno, o sea, todo mundo decía así como que no, pues es la adolescencia. Y pues ya, ok. Entonces, este Her crece, llega a la edad adulta y se logra convertir en un hombre de negocio súper exitoso porque tenía una cadena de tiendas que se llamaba Save A Lot, que era como de ahorros. Y allá en Estados Unidos estas tiendas pues son muy comunes, entonces pues súper bien, o sea, tenía mucho dinero, era súper exitoso, se hizo una cadena, les digo, de sus tiendas y pues todo excelente. O sea, realmente es que no tenía problemas, su vida era pues así, normal, se casó, todo muy bien, tuvo tres hijos, hasta ahí todo iba excelente, ¿no? O sea, quitando como que su comportamiento de adolescente raro, hasta aquí todo muy bien. Cuando se casó eran los años 1971. Ok, bueno, muy bien. Todo esto empieza a ocurrir, o sea, lo extraño empieza a ocurrir como ya pegándole a los años 90, o sea, 1995, 1993. Ocurrieron unas desapariciones muy misteriosas y fue como muy grave, este caso se hizo muy grande y muy famoso, por lo menos allá en Estados Unidos, porque desaparecían muchas personas, o sea, estaban desapareciendo demasiadas personas y aquí lo curioso era que se desaparecían de bares gays, ¿ok? O sea, de que, pues sí, reportaban de que ahí estaban y todo y ya no regresaban a sus casas, o de que sí, le decían a sus familias, no, pues voy al bar tal, ah, ok, y ya nunca regresaban. Ese era como que, pues sí, lo que tenían en común todas estas desapariciones y todas, pues en el área de Indianapolis. Se hizo esto tan, pues sí, como que uno y luego otro y luego otro, así seguido, 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 que ya se hizo como, le llamó la atención a la policía y fue así de que, ok, entonces no es de que una persona desapareció, no. Ahora hay algo grande por ahí. ¿Cómo estaban ocurriendo muchas desapariciones? Y les digo, todo siempre donde mismo, en los bares gays, o en donde había como, como de o así, pues las personas de la comunidad empezaban ya ahora sí a exigir que se hiciera justicia. Pues así como que las autoridades se lo estaban tomando con mucha, mucha calma, así como de que, ay, bueno, a ver, vamos a investigar, ah, ok, sí, así súper, súper calmado. Y pues les digo, la comunidad empezó a hacer como que ruido de que o hacen justicia o hacen justicia y fue así como que, ok, se empezaron a mover un poco más. Empezaron a mover unos que otros hilos de ahí de las investigaciones, no crean que así como que bastante. ¿Cómo hasta este punto no había ni un sospechoso, no había una cara, no había nada, no había un punto en el que dijeran, ok, esto se conecta, lo único que se conectaba era de que eran puras personas que pertenecían a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, pues, los policías llegaron a pensar que realmente eran los propios papás de estas personas que los estaban asesinando. Porque les digo, no había nada, no había ninguna sospecha antes, después, nada. Gracias a la creación, pues, no nada más se quedó como que en Indianápolis, o sea, no fue un secreto que la policía no se estuviera moviendo bien como debería de ser. Entonces, grupos de la comunidad dentro y fuera de Indianápolis empezaron a hacer presión, presión, presión a la policía para que, pues, o sea, siguiera investigando. No era posible que esto se fuera a quedar así. En el año 1993 hubo una persona que testificó y dijo que una persona llamada Brian el Guapo, así tal cual, Brian el Guapo había matado a su amigo y que había tratado de matarlo a él también. Pero, o sea, no supo quién era Brian el Guapo, o sea, Brian, pues sí, hay muchísimos Bryans, entonces, pues, no sabían quién. Y, pues, ya, esa fue como que toda la información que dijo, ok, yo sí vi a Brian el Guapo que estaba matando a mi amigo y después quiso matarme a mí, pero no pudo. Y eso fue todo. Entonces, se quedaron como que con esa información, o sea, no, no aportó más datos. Y, por fin, dos años después, hasta noviembre de 1995, ahora sí, por fin llega la llamada que tanto estaban esperando porque los policías seguían así como que todo muy tranquilo y les llega la llamada de que, oigan, acaba de pasar algo y aquí está Brian el Guapo. Y Brian el Guapo, pues, ya tenía reportes, o sea, ya era mencionado en estos casos, entonces, ahora sí, por fin, se van a este bar de donde les habían llamado, que también este bar se supone que pertenece a la comunidad. Ok, llegan los policías y dicen, ok, tú eres Brian el Guapo, sí, pues, obviamente ya le quitan sus papeles y ahí ven, su identificación no decía que se llamaba Brian, sino que se llamaba Herb Baumeister. O sea, el niño, bueno, el adolescente problema de la granja de Fox Hollow. Y recuerden que a esta persona, a Herb, pues, la tenían como padre excelente, esposo excelente, hombre de negocios exitoso y, en general, pues, una persona que aportaba a la comunidad, o sea, una persona buena. Entonces, sí fue así como, ¿qué haces aquí? En Estados Unidos, si eres sospechoso, pero no tienen pruebas en tu contra, como que no pueden solicitar un permiso así de que voy a entrar a tu casa, sino que le tienen que pedir permiso al dueño de, si no, pues, sería como allanar propiedad privada. Entonces, pues, le dicen a Herb así de que, oye, pues, tú eres sospechoso en los casos de estas desapariciones y, pues, te pedimos permiso para entrar a tu casa a investigar, a lo cual Herb se negó. Les dijo no y no. Se negó rotundamente y no los dejó entrar. Entonces, les digo como no había, o sea, era sospechoso, más no tenían pruebas así específicas de que sí fuiste tú y ahora vamos a entrar y a investigar, pues no pudieron entrar. Y entonces la policía se limitó a juntar como más información para ahora sí que ya fuera un sospechoso y que les dieran como, pues sí, el permiso de entrar el gobierno, la policía, además, pero que pudieran entrar, aunque Herb no quisiera. Pero bueno, todo cambia cuando Julie, que es la esposa de Herb, les da permiso, les dice, ¿saben qué? Ya tengan permiso o no del gobierno, ustedes entren ya a investigar. Cuando le dicen, ok, pero ¿por qué? O sea, ese cambio de que primero no y luego sí dice, es que mi esposo ha cambiado tanto que ahora temo por mi vida y temo por la vida de mis hijos. Es decir, que había cambiado tanto que su misma esposa pensaba que los iba a asesinar. Y no solo a ella, sino a sus tres hijos. Entonces fue cuando les dijo, ya investiguen. Y ellos, o sea, yo creo que Julie ya más o menos ya se había dado cuenta de lo que pasaba, pero por miedo, pues no sabía cómo reaccionar. Porque no fue necesario que los policías entraran como a ver todo, así como a investigar todo. Julie los llevó, los dirigió, así de que investiguen allá atrás. O sea, donde acababa la propiedad, se abría como un pedazo de bosque y así de que vayan allá. Ni siquiera fue necesario que les rascaran muchísimo, porque los huesos humanos se salían de la tierra. O sea, como que ya ni siquiera los estaba enterrando bien. Se salían y pues encontraron 11 cuerpos, pero solo 5 pudieron ser identificados. O sea, imagínense cómo estaban los cuerpos. Si los huesos, así, solos, pues de partes del cuerpo, se salían de la tierra, imagínense cómo es que habían estado. De hecho, decía, pues quien dirigió, uno de las personas que dirigió esta investigación, que parecía que una bomba había como que caído en alguna fábrica donde hubiera muchos humanos. Así era como todo estaba así como... O sea, todas las partes del cuerpo, de todas las personas que estaban ahí, así como que por todos lados. Como si, pues sí, como si las hubiera aventado así, no tengo idea. Y ustedes preguntarán, ¿y dónde estaba Herb? Bueno, se supone que Julie los dejó entrar porque Herb se había ido de vacaciones solo. Entonces fue ahí cuando ella, pues, aprovechó y los dejó pasar. Obviamente Herb nunca regresó de vacaciones porque ya sabía que esto iba a pasar. Entonces él huyó y huyó y huyó. Y de hecho ya lo tenían súper, de que súper identificado. Ya salían las noticias, ya salían sus fotos, ya sabían que era el sí o sí. Y él se fue a Ontario, a Canadá. Ahí se resguardó como que, pues sí, lo más que pudo porque él al estar viendo las noticias que lo estaban buscando, que su foto, que ya están dando recompensa, que esto y lo otro, él sabía que era cuestión de tiempo antes de que la policía lo agarrara. Y de hecho, ya que pusieron como que su cara así de que este es Brian el guapo, que se llama Herb realmente y es el asesino, muchos dijeron, ah, esta persona por todo Indianapolis se la pasa en los bares que pertenecen a la comunidad. Siempre. O sea, siempre estaba ahí como que buscando nuevas víctimas. Y ahora sí que el hombre exitoso en negocios, el padre de familia amoroso, el esposo cariñoso, etcétera, etcétera. Y pues el asesino de tantas personas, en vez de, pues sí, entregarse lo que sea, pues se puso una pistola y pues disparó. Y ahí quedó. Hizo una nota de despedida, simplemente diciéndole a su esposa, lo siento mucho por haber sido un mal esposo, por haberte fallado. De los asesinatos no dijo absolutamente nada. Lo cual, pues quiere decir que no se arrepentía de absolutamente nada. Simplemente hizo lo que hizo, como para escaparse de, pues sí, de que la policía lo agarrara o lo que sea. Y ya, ahí quedó. ¿Qué más puedes hacer? Digo, pues ahora sí como dice el dicho, muerto el perro, se termina la rabia, pues ya, lo único que quedó fue como que, bueno, pues identificar los cadáveres y ya. Ahora, ¿qué pasa después? Muchísimas personas, les digo, ahí murieron, ahí quedaron enterrados, e inclusive, pues el Herb mismo también murió. Todo empieza cuando dicen que estos fantasmas de tantas personas asesinadas, y del mismo Herb se siguen viendo en la granja Fox Hollow. Se dice que se escuchan gritos, gritos así tal cual, horribles. Pues sí, de las personas que estaban en el bosque enterradas y que el mismo Herb se ve que anda por la granja así caminando. Lo han visto muchas veces, lo reportaron varias veces y era así de que Herb ya se murió, o sea, pero lo acabo de ver, Herb ya se murió, ya está muerto. Obviamente no se hicieron esperar los equipos de personas así como de buscadores paranormales y pues decidían como que meterse a grabar a ver si sí era cierto, porque eran muchos reportes de que Herb ahí andaba. Y un equipo obtuvo como voces misteriosas en una cinta. Se las voy a poner, pero obviamente pues estas voces están en inglés, pero sí dicen varias cosas, entonces vamos a ver si les puedo poner solo el fragmento de lo que se escucha en esas grabaciones. Me voy a poner. Hi. Who are we talking about? Herb. Whoa. He said that before, so Herb. Where did you dispose of the bodies? como les digo es lógico que estas cosas pasen generalmente cuando una vida se quita así como abruptamente pues si se atora como que esa alma y ese espíritu se queda ahí y pues de Herb pues bueno yo también creo que regresó a lo que fue su casa y pues ahí sigue vagando porque les digo muchas personas lo seguían viendo no solamente vagando de que en su casa sino en todo el perímetro que era su granja porque pues las casas en Estados Unidos como que limitan con bosques entonces pues ahí seguía ahí lo seguían viendo entonces y no solo a Herb sino que veían figuras corriendo y gritando si de por sí el bosque por sí solo causa así como cierto respeto yo no me metería a un bosque sola imagínense ver que corren personas para adentro y que gritan y a una persona que ya se murió y después sabes que todas estas personas fueron asesinadas ahí ok y bueno fantasmitas yo de verdad de verdad una de mis grandes metas aquí en mi canal es que ya que pasé toda la pandemia de verdad yo quiero organizar un viaje para ir a lo que es la mansión de Winchester el museo de los Warren donde sea que lo vayan a abrir nuevamente a este tipo de lados como para yo hacer mis propias investigaciones y traérselos me gusta mucho la teoría pero también me gusta la práctica entonces me gustaría ir a ver estos lugares a ver si es cierto a ver qué pasa o sea estar desde adentro para ver cómo se siente y yo platicárselos así que esperemos que pase pronto la pandemia a ver si a mediados del año que viene del 2021 ya se me permite hacer este tipo pues de viajes porque pues primero que nada viajar seguro ¿verdad? y bueno fantasmitas pues esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado que les haya interesado este caso nos vemos al siguiente recuerden checar videos pasados porque a veces me piden videos de casos que yo ya hice que el del calamardo que el de Obama que el de The Exits Are Missing y muchos otros entonces chequen los otros videos que he subido de todos modos les pongo dos recomendaciones hasta el final y pues bueno nos vemos al siguiente los quiero muchísimo y ya besitos bye hello fantasmitas los saludos de hoy son para Estefania González otro más para Jocelyn Abril para Abril Mendoza para Perla Luna Diego Castillo y los seis comentarios del emoji secreto recuerden que lo doy por historias de Instagram cada que subo un videito los quiero y nos vemos al siguiente y nos vemos al siguiente